Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no dudes de mí, pues yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo sé que tú no lo admites, pero puedo ver Muérete de ganas, quiere verme hacer A paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha Yo te quiero ver en el mundo al revés, tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va Paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha A paradinha, 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 a paradinha Parajinha